Bueno señores, interrumpimos la pausa porque tenemos todos los detalles de la tragedia de Santiago. Adelante Tony Genao que tiene los detalles de lo que ocurrió en Santiago en la mañana de hoy. Buenos días Tony. Muchas gracias Julio, saludos a todo el equipo. Dios, ¿qué será lo que está pasando en este país? Hay que buscar soluciones. La señora Raquel Rosario, 44 años de edad, mató a su hijito de 5 años, posteriormente se suicidó en la delgada Santiago. Eso es en la carretera, en la autopista Joaquín Balaguer, entrada Andy Ranch. Los primeros informes que se conocen tienen que ver con que al parecer le querían quitar, había una disputa para quitarle el hijo a la señora. Y justamente hoy tengo entendido que tenía que ir al Palacio, al Palacio de Justicia en ese sentido. Y he decidido entonces, no vamos los dos y no me quitan mi muchacho. Tenemos que ver como sociedad, yo le decía a un grupo de amigos, María Elena, tú que trabajas en estos temas también. Yo pienso que varios ministerios tienen que comenzar a trabajar con este tipo de cosas ya. Y que no podemos seguir como tan sencillos recibiendo este tipo de informaciones. Y que mañana venga otra información y pasado mañana otra información y no hagamos nada. Como país tenemos que trabajar. ¿Sabes si la señora tenía otros hijos? ¿Si habían otras personas en el lugar donde vivía? Mira amor, apenas tengo estas primeras informaciones que son las que están saliendo. Ni siquiera la policía de Santiago tiene detalles. Repita la información por favor, Tony. En La Delgada, Santiago, en la autopista Joaquín Balaguer, entraba Andy Ranch, la señora Raquel Rosario, de 44 años de edad, mató a su hijo menor de 5 años, Jair en Peralta, y luego se quitó la vida. La información que tengo de primera mano de uno de mis compañeros periodistas que está en el lugar del hecho. Y le voy a mandar alguna foto para que vean la gente. La gente, sobre todo si no le mandé la foto por la rapidez de la información. Le iban a quitar el niño. El niño lo tenía en disputa, parece que con su pareja, su antigua pareja, no sabemos. Pero está en desarrollo, la noticia está en desarrollo en este minuto. Bueno, pues muchas gracias, Tony. Muchas gracias. A Mauricio. ¡Qué lamentable!